¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la Barrio Polémica. Hoy, tema importantísimo. ¿Quién será el técnico de la Selección Colombia? ¿Cómo va el tema? Vamos a charlarlo, vamos a conversar, vamos a hablar de cómo está el chisme, el voz a voz, lo que hemos escuchado por ahí. Y o Julio, ¿cómo vamos? Bien, bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por vernos de nuevo. Y nada, Manu, pues ahí como... Como que yo veo que todavía no tenemos... Tema caliente, ¿no? Tema picante. Tema picante porque verdaderamente el técnico que llegue, pienso yo, sea quien sea de los nombres que hay por ahora, tiene que ser un proyecto serio. Sí, que hay en la prensa. Porque tiene que ser un proyecto serio porque tenemos que ir armando el equipo y la selección para el Mundial del 2026. O sea, ya no fuimos ahorita en el 2022, o sea, desgraciadamente no se dieron las cosas, pero tenemos que comenzar a armar las cosas ya, o sea, el rompecabezas, empecemos a armar, empecemos a dar como la importancia que se debe, pero necesitamos un técnico, yo creería que ya. ¿Por qué? Porque es que, o sea, la selección necesita empezar a conocerse con los... Yo considero que necesita una renovación, una renovación. Yo me imagino que ya hay muchos jugadores de los cuales ya no van a volver. Entonces, pues, pues, irles dando... No sé si microciclos o qué, pero la persona que llegue a dirigir la selección, creo yo que tiene un trabajo muy importante hasta teniendo en cuenta divisiones menores de la selección y todo. O sea, hay que comenzar a mirar todo como un proceso muy bien establecido para que la persona... O sea, la persona que llegue sea idónea, ¿sí? Y efectivamente tengamos un muy buen equipo para poder afrontar esta eliminatoria que hay en Emperios. Sabemos que las eliminatorias de acá son duras, pero pues igual esperemos que la persona que llegue sea idónea. Bueno, Emanu, te iba a decir, bueno, comencemos, comencemos. Entonces, yo digo que hablando de los nombres que hemos escuchado aquí, propios del país, comencemos. Sí, Juan Carlos Osorio. Es uno de los que primero hemos escuchado. Hemos escuchado y adicionalmente él se ha vuelto, o sea, se ha vuelto siempre convocado. Él siempre ha dicho, creo que desde hace mucho tiempo que ha querido la selección colombiana, realmente lo que he escuchado, digamos, yo a Juan Carlos le, bueno, ya no le creo, le creía en su momento cuando, digamos, el fútbol de él, o sea, cuando uno separaba la parte de cómo es él respecto a su tema de técnico, su parte táctica, le creía. Con lo que hizo en el América, digamos, creo que ha borrado muchas cosas, creo que tiene una situación, su accionar muestra una inestabilidad, de alguna forma, de una persona que no está, pues, lo que pienso yo, que pronto no está en sus cabales, de alguna manera, o en su mejor momento, para tener una responsabilidad, y creo que eso lo hace con las acciones, en su momento fue, pero definitivamente para mí no. Bueno, bueno, yo hago mi opinión, así también, franca, yo creo que Juan Carlos Osorio no es ni va a ser el técnico de la selección. Ni será, o sea, tuvo un momento bueno, yo creo que como en el 2015. No, de hecho, cuando dirigió México, cuando dirigió México, un buen partido que hizo Alemania, yo acuerdo. Y mundial, claro. Pero, pues, igual yo digo que esa tal vez era como una buena, o sea, el tipo estaba en un momento muy bueno, y yo creo que si no llegó ahí, yo creo que ya Juan Carlos no estaba de pronto para dirigir la selección, ¿sí? El otro nombre que suena, así como importante. ¿Colombiano, no? Colombiano, o sea, son los colombianos, Luis Fernando Suárez, el técnico de Costa Rica. Yo me leo alento a Ivánu, ¿qué pena? Ahora, pienso que, luego digo, no es, y no va a ser Luis Fernando Suárez, porque no es lo que yo digo que la selección necesita, ¿sí? Sabemos que hizo un muy buen, ahorita Costa Rica está el repechaje, pues, pareciera que Costa Rica no iba a hacer nada, pero, pues, mira. Lo metió. Lo metió ahí, el mal hizo su trabajo, pero para mí no. O sea, a pesar de la trayectoria. No, no, no. Luis Fernando Suárez tiene trayectoria, tiene trayectoria. A mí, más allá de que me convenza o no, pues yo, pues yo de antemano digo, a mí, a mí los técnicos colombianos no me gustan. Y de hecho, bueno, él tiene experiencia en el exterior, también dirijo la selección de Ecuador en su momento, pero a mí el técnico colombiano como tal no me gusta. Precisamente por todo lo que pensamos nosotros siempre, y es el tema de, el tema interno, de cómo se manejan todas las, lo que hace referencia, las inferiores, el proyecto que hay, no solamente con la mayores, sino a nivel general, eso se presta para malos entendidos, y no sé si para malos entendidos, pero sí para la cantidad, lo que comúnmente todo el mundo llama acá, es que pasa esas roscas internas, por regionalismos, por situaciones, creo que lo que pasa es que toca tener muy en cuenta, o sea, muy en cuenta, que la persona que venga a dirigir la selección, que para ser reiterativo, o sea, tiene que estar muy al tanto, no solamente de las elecciones de mayores, o sea, tiene que venir, no, pero no sé eso, no, el proyecto, es que, es que, es que, es que, ahorita lo vamos a la gente, pero es que, muchos técnicos, o sea, los técnicos, realmente técnicos, o sea, los que uno conoce de renombre, generalmente, de una selección nacional, lo que hacen es, bueno, yo como la selección, todo, pero todo, no me ponga solamente, le pongo allá, o lleve este, porque yo le digo, no, bueno, el otro nombre que está, es Gamero, el técnico de millonarios, pienso yo, que ha hecho un muy buen trabajo, con los embajadores, la verdad, de hecho, con todos los equipos, donde está, sí, o sea, él tiene una muy buena trayectoria, aquí en el grupo colombiano, creo que, creo que ha hecho un muy buen trabajo, pero bueno, bueno, ¿qué opinas de, de Gamero? y le voy a hacer la pregunta, yo creo que, Gamero, ha sido un excelente técnico, tanto con el Polima, ese que estuvo en equidad, en millonarios ahorita, tiene jugando muy bien el equipo, a millonarios, pero, yo no sé, pero a mí me queda la duda, será que no se deja, si estábamos hablando ahorita, de Fernando Suárez, que de pronto es un técnico, que ha tenido selecciones nacionales, Gamero no tiene experiencia en eso, no será que se deja, tal vez, porque es que es pesado, o sea, ser técnico de la selección, no se está ahí, es realmente pesado, yo siento que eso puede ser un problema, y adicional, puede ser, o sea, no tiene de pronto, esa experiencia, una selección nacional, para decir, venga, vamos a ponernos a jugar desde ya, y hágale, ya jugamos bien, es un tema, que el hombre se debe demorar, bastante tiempo, para cogerle un proceso, lo que pasa es que, como tú lo dices, es un proceso, es un proceso, que no es fácil, o sea, cualquier persona, que venga a asumirlo, en la selección, no es un proceso fácil, igual, en mi opinión, con Gamero, obviamente, no tengo nada en contra de Gamero, ni nada de eso, pero, pues, al igual que tú, pienso que nosotros, técnicos colombianos, o bueno, no es que nunca, pero, pues, ahora los que hay, no considero que ninguno, sea como, esté capacitado, como para que verdaderamente, asuma, esa tarea tan importante, que es, comenzar el trabajo, para llevarnos al mundial, del 2026, sí, que sería, pues, la primera tarea, algo importante, pero no, hay que, hay que admirar también, lo mismo que Gamero ha hecho, pero muy buen trabajo, que no hemos tenido en cuenta, en este momento, la eliminatoria, del 2026, va a ser, en teoría, más fácil, que esta eliminatoria, y los cupos más, primero, porque en el mundial, ya no van 32, en el mundial de México, Canadá, lo van a hacer en conjunto, México, Canadá, Estados Unidos, sino, que van a haber dos grupos, de cinco en Sudamérica, y de esos cinco, que aplican los tres primeros, de cada grupo, y adicional, los cuartos, juegan un cupo de repechaje, entre el mismo Sudamérica, es decir, pasan siete, de diez, o sea, será, o sea, digo que no es una fase, pero pues, relativamente, es mucho más sencillo, al que le toque jugar, esa eliminatoria, para, para el mundial, sí, sí, pero igual, o sea, también tenemos que, o sea, no solo porque haya más, o sea, para mí más que, o sea, yo, yo, yo considero que pueden abrir diez cupos, o sea, digo que la selección tiene que jugar bien, y siempre intentar clasificar, de la mejor manera, sí, o sea, sí, sabemos que el Brasil tiene un equipazo, sí, sabemos que Argentina, o sea, pero, ¿por qué no nosotros también pensar, o sea, en esa mentalidad, que nosotros también podemos hacer una muy buena eliminatoria, ¿quién, o sea, listo, bueno, colombianos, para finalizar colombianos, no hay más, yo sí le tengo, yo sí le tengo chiva, yo le tengo chiva en temas colombianos que he escuchado, uno, que es otro, o sea, no chiva, pero pues ya lo venía escuchando, es Pinto, Pinto hizo otro, o sea, él Pinto lo que hace poco, creo que hace como unas dos, tres semanas, dijo que él quería manejar, es otro técnico, o sea, lo nombro, lo nombro, no porque esté de acuerdo, lo nombro simplemente, pues porque es cierto, que es el hombre dijo que quería, o sea, yo digo una cosa, ¿qué técnico de las, del club colombiano? Yo creo que hasta Giovanni Hernández, que dirige, creo que Llaneros, o este Gerson González, que dirige, no, pero uno tiene que ser consciente, de la preparación que él tiene, pues todos quieren ser técnicos, uno tiene que ser consciente, sí, pero Pinto no, porque es que el tiempo de jugador, como usted maneja, no es lo mismo, a ver, no es lo mismo manejar el ego, a 18 manias internacionales, a manejárselo en equipo nacional, eso no, no, sí, pero Pinto no, usted es un técnico, y es una diferencia importante, si usted es un técnico de un equipo, entre comillas, de la B, usted juega con negros de personas, que están surgiendo, que su salario, pues es muy bajo, vaya y pares al frente de 30 tipos, que se ganan un curvo de billete, que tienen negros cada uno, que cada uno tiene trabajos independientes, y que quieren sobresalir, ahí es donde yo me le quito la mano, y por eso yo no creo en los técnicos así nacionales, porque realmente, el que llega tiene que tener un nivel de autoridad, y no autoridad, pero autoridad, pero yo de profesionalismo, es que yo digo todo, o sea, no es solamente, o sea, ¿quién no le hace caso, miren la razón James, el de la madre, el de la madre, ¿por qué quiere que James, a pesar de cómo es, es porque ese señor sabe mucho, no joda, James puede tener millones, y se vuelve a un millonario, pero el hombre, yo creo que le para el momento, y dice, uy no, usted más de miedo, o sea, pero páresele a James, vaya un técnico, con todo el respeto, ponga pinto a la mera, o manejar a James, no, por eso, o sea, ahí es donde yo veo también, que hay un problema de ego muy fuerte, porque el técnico, tiene que ser una figura, realmente importante, ahora, él, y, estaban pensando, en que queremos quitarle técnicos, a otras elecciones, lo que pasa, es que vamos un poquito, y digamos, una de las opciones, que hay, o sea, que hay no, que hay, creo que he escuchado, esa va a ser música, para los hoyos, es el Tigre Gareca, sí, el Tigre Gareca, el Tigre Gareca, viene clasificando al Perú, los últimos dos mundiales, pero pues, en mi opinión personal, el fútbol de Perú, no me gusta, o sea, uno ve jugar a Perú, y no, o sea, no es loco, no es como me gustaría, ver a mí jugar a las elecciones, a mí sí me gusta el fútbol, a mí sí me gusta, cómo juega Perú, no, en cambio, a mí no, o sea, no es que Perú, no estoy diciendo que Perú, ni que no me goza, me parece que Perú, puede ser, lo que pasa es que me gusta el fútbol ofensivo, sí, o sea, muy ofensivo, me gusta la posición del valor, me gusta, de pronto, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, o sea, Perú, perdón, a veces, o sea, a veces noto yo, que, que, tiende mucho como, como digo, como a replegarse, a veces, dependiendo del rival, obviamente, con mucho contragolpe, como, uno a veces ve muy defensivo, muy defensivo a Perú, pero pues, igual es lo que yo veo, ¿no? Yo pienso, al contrario, que Perú sufre de un síntoma, es, sufre Colombia, y es el síntoma de que, los madres juegan muy bien, la selección de Perú juega muy bien, pero, no ganan los partidos importantes, ni mete los goles, ni son efectivos, eso es un problema grave, digamos, yo me considero seguidor del fútbol peruano, en los últimos años, desde luego, porque si hay épocas que no han sido tan buenas, para mí me parece que Perú, es mundial contra Francia, no, no, ¿qué le falta a Perú? ¿Meter el balón? ¿Pero qué le falta a Perú? ¿Meter el balón? Lo que pasa es que, para mí, digamos, con los jugadores, y la jerarquía que tiene ahorita Perú, porque tiene muy buenos jugadores, tal vez, podría dar un mejor espectáculo, es lo que yo creo. ¿Pero Gareca no es? No, pero para mí, Gareca, creo que no es, y además, Gareca está atrasando, yo no creo que vaya a soltar a Perú, solamente por venirse acá, comenzar un proceso de ceros, cuando él ya tiene allá todo listo. Además, ¿cómo vamos a esperar? Además, ¿cómo vamos a esperar? Entonces, a que todos fallen. Exacto. O sea, que falle Suárez, que falle todo el mundo, y entonces, ahí sí vengan para acá, ya después de un año, porque eso todo se define para ocho meses, cuando ya. Claro, entonces, lo otro, que es un tema ya, como de nuestra patria, que nos duele, la otra opción es, José Néstor Peckerman, otra vez, sí, al viejito lo adoramos y todo, pero, ya cumplió su sitio. Yo también creo que, porque uno escucha, que renunció, que no quiso renovar, que muchas cosas, y en definitiva, todavía no se sabe, pero yo creo que, que, todo es una etapa, y ya Peckerman, de pronto, si uno a veces le da pensamiento, pero, pero, pero ya, o sea, digo, de pronto podemos, podemos evolucionar, de pronto podemos evolucionar, trayendo un técnico, de pronto, con otras ideas, obviamente, que acople, sus fichas, sus engranajes, para que podamos, como quien, porque los que vienen, los nombres, si me gustan, si, digamos, digamos, lo veo difícil, difícil, pero digamos, también he escuchado Gallardo, el, el muñeco ahí, con el River, pero, pero es muy difícil, la verdad, yo creo, en mi opinión personal, que Gallardo, no va, no va, a tomar la selección, no va a tomar la selección, por muchas razones, muchas razones, lo primero, es que la selección, no, no está muy, muy organizada, así, en cuestión de sede, en cuestión de eso, sí, sabemos que la selección, va a ganar ranquilla, sabemos todo eso, pero sabemos que también, hay problemas a veces, en donde entrenamos, que se entrenaron en la ciudad, que jugamos en otra, que una vaina, bueno, claro que ahorita, creo que si se está jugando, pero hace unos años, teníamos ese problema, bueno, porque ya se ve, ya se ve en Barranquilla, sí, sí, o se ve en Bogotá, en Bogotá, sí, pero pues hace unos años, no, 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 y entonces, ese era uno de los problemas, por los cuales de pronto, algunos técnicos, se apartan, ¿qué pasa? Gallardo, también tengo entendido, que tiene como deseos, de dirigir un equipo europeo, y para mí, tiene todas las condiciones, o sea, ¿quién no quisiera Gallardo aquí? Gallardo, quiero seguir el paso, o sea, yo digo, el mismo tema de Chora, ¿no? O Poquetín, llegar a Europa, después de pasar por Río, sería importante, ¿y cuál es el otro? y el otro, ese sí, ese sí, todo el sí, a Gallardo le digo todo el sí, sí, yo también, y por último, pues es que yo creo que ese, de pronto, el más sonado, digo yo, que viene siendo más cercano, y tal vez el más cercano, bueno, bueno, ¿tú qué opinas? y yo ya doy mi opinión, ¿no? Pues Gallardo es un técnico, pues sí, con mucha experiencia, a lo que yo me refiero, es que un equipo, un equipo necesita un entrenador, con la experiencia que tiene, Bielsa, con las exigencias, que él siempre ha pedido, en sus equipos, y sobre todo en la selección, que según entiendo, lo que pide es, lo que hablamos ahorita, manejar una idea de juego, desde las inferiores, hasta, hasta la de mayores, en donde pueda tener un control, sobre todo el proceso, de la selección colombiana, y adicional obviamente, que el hombre tiene un proyecto, pues deportivo, pero pues desde luego, que esté alineado, con lo que queremos nosotros también, que es algo, bien interesante, ¿no? Lo que pasa es que, lo que pasa es que, lo que pasa es que Bielsa, lo que pasa es que Bielsa, está pidiendo, 10 millones de dólares, por, no, plata siá, lo que pasa es que, está pidiendo 10 millones de dólares, anuales, ¿sí? ¿Pero plata siá? No, yo sé, plata siá, yo sé que la federación, tiene la plata, con cualquiera. Sí, pero, pero lo que pasa, es que, creo yo, en mi opinión personal, es que la federación, según las exigencias de Bielsa, él quiere hacerse cargo, total, de la selección colombiana, o sea, desde inferiores, hasta mayores, sí, sí, pero lo que pasa es que aquí, seamos sinceros, eso es un negocio, no deja, no deja, sino, si no es, si no es, exacto, aquí qué es, si entonces llamó el presidente aquí, Manuel, hazme un favorito que me ponga mañana, a jarla, porque lo tengo ya casi vendido, y usted sabe que la federación recibe, entonces, póngame a jarla, no, pero es que jarla sale, que me ponga a jarla, entonces, ese tipo de cosas, Bielsa no va a aceptar eso, o sea, o él maneja todo, y su cuerpo técnico maneja absolutamente todo, bajo los criterios de él, no por nombre, no por nombre, tengo entendido que él va, es por momento, o sea, si tú estás jugando bien, y él considera que acoplas, y estás en el engranaje del equipo, perfecto, bienvenido, sin nada que quejames, que Falcao, que, no, o sea, los que, se lo merecen, se lo merecen, tienen que trabajar duro para poder estar, que creo que debe ser lo correcto, lo de lo justo, porque, vuelvo y repito, o sea, la selección necesita, y muchos jugadores de los que ya están, no van a volver, o sea, yo estoy seguro, que ya no los vamos a tener en cuenta, ¿qué pasa con el fútbol en Colombia? Pues hay una, es una gallinita de huevos de oro, para muchos directivos, para mucha gente informal, que uno no conoce, que no se ve, que son los que no salen ahí, bueno, uno que otro, si sale en prensa siempre, pero digamos, están detrás de todo esto, los cuales manejan, un gran porcentaje, de muchas cosas, en el fútbol colombiano, y lo hacen desde las inferiores, y no solo en Colombia, en la selección, sino también en los equipos, y de hecho, por eso no hay tanto jugador, y por eso hablaba ahorita, jugador de selección, colombiano, o jugador que, con muy buenos talentos, que tienen que irse a jugar, a otros países, sino cada rato, hoy en día, escucho lo más que nunca, esos jugadores que salieron de acá, y ahora se resulta, que están en los inferiores de equipos, selecciones de Alemania, como ya escuché, hay un colombiano, que está en la selección de Canadá, y resulta que tenemos, una cantidad de habilidades, y jugadores hábiles, que resulta que no, porque algún directivo, en algún momento dijo, no, usted no me sirve, usted es chiquito, usted es grande, usted es lo otro, y hay un estereotipo, que ha dado el jugador, en donde si tú eres, si tú eres grande, si eres moreno, si eres moreno, si eres gigante, si eres así, o eres así, si sirves, y si no, si eres un hábil, como un Messi, que es chiquito, entonces no sirve, gracias, y eso es un problema, porque realmente, ahí se da cuenta uno, que no le está muy cuidado, pero entonces, como una vez, se lo preguntaron, a Yisuru directamente, dijeron, ¿qué pasó con Argelia, ahorita en el Mundial, y qué pasó, no solo con Argelia, sino con varios equipos, ¿qué pasó? No pasaron al Mundial, chao papi, directivos y selección, o sea, ¿por qué solamente, tienen que salir los directos, o sea, el cuerpo técnico, listo, el cuerpo técnico de Rojas, sabemos que fue malísimo, fue un fracaso, fue un fracaso total, es que si por eso, el gerente de la empresa, no cumple los directivos, claro, perfecto, yo digo, chao rueda, pero, ¿por qué siguen los hijos de madre, mismos directivos, hermano? O sea, ¿por qué él mismo? No me vayas para la mesa, ¿por qué él mismo? Sí, o sea, ¿por qué él mismo? No, hermano, si esta área no está sirviendo, no está funcionando, de puta, cambiémoslo, hermano, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos si no sirve? este tema, va para largo, este tema, no creo que se vaya a solucionar tan rápido, yo creo que en un mes, como lo demoramos, que somos en Colombia, para elegir un técnico, yo no creo que se vaya a solucionar tan rápido, seguramente va a pasar mucho tiempo, y van a haber muchas discusiones, y quién sabe que estarán revisando en la federación, pero digamos, es un buen tema, creo que es bastante interesante, vamos a seguir tocando, me imagino que no creo que definamos, que definamos, porque no tenemos nada. Bueno, si pongamos un primer debate, después tendremos otro, cuando ya haya de pronto ya algunos seleccionados, ya como tal. Pero, pero en conclusión, no colombianos, para fútbol, no colombianos, no técnico colombianos, no, conclusión, no hay técnico colombiano, queremos un técnico extranjero, opinen, ahí está el canal, y a todos les respondemos, estamos interpendiendo, ¿cuál no? ¿por qué Osorio sí, ¿por qué Osorio no? ¿por qué el uno, ¿por qué el otro? Pues aquí estamos, es para eso, para hablar de estos temas, que son bien interesantes de fútbol, y bueno mis amigos, que estén muy bien, gracias, muchas gracias a todos, y nos vemos en otro video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.